Colombia Tex de las Américas cerró esta trigésima versión con un balance positivo en oportunidades de negocios en la industria textil nacional e internacional. Este es un informe de Yamit Peña, periodista del Informativo 14. El Colombia Tex de las Américas llegó a su fin con un balance muy positivo, 356 millones de dólares en oportunidades de negocios. Según la encuestadora Invamer, una sensación positiva para este inicio de año en el sistema moda tras las dificultades del 2017. Los 30 años de Inexmoda celebraron a su vez 30 ediciones ininterrumpidas de Colombia Tex de las Américas. La Feria Alrededor de los Insumos, Maquinaria y Textiles para la Confección Más Importante de la Región, que reafirmó su compromiso con la industria y cerró con un positivo balance en expectativas de negocios, relaciones de primer nivel y posicionamiento para las marcas. Es grato comunicarles a ustedes que tuvimos unas expectativas de negocios por alrededor de 356 millones de dólares. Esto significa 19% más de las expectativas que nos habíamos fijado y 9% más con lo que cerramos el año 2017. Esto es una cifra muy importante, es una noticia que alegra muchísimo el año y el inicio del 2018 con pie derecho para poder imprimir ese optimismo que vimos durante los tres días. Colombia Tex de las Américas reunió a 579 expositores en la muestra comercial, 60% nacionales, principalmente de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, con una participación respectiva del 50%, 40% y 4% y un 40% internacionales, principalmente de Brasil, India y España, con una participación respectiva del 21%, 19% y 10%. En el frente de compradores asistieron cerca de 14.023 compradores de más de 60 países, destacando el interés comercial de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca a nivel nacional, con una participación respectiva del 69%, 13% y 4% y a nivel internacional, Ecuador, México y Estados Unidos, con una participación respectiva del 28%, 10% y 8%. De los 356 millones de dólares vale la pena rescatar a todo lo que tuvo que ver con el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, alrededor del 4% de estos expositores son de esta área del país, e igualmente en materia de negocios se resaltan igualmente estas categorías, estos países con una énfasis muy importante en Colombia, con regiones como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Por otro lado, los empresarios colombianos están muy optimistas teniendo en cuenta el acuerdo de complementación económica entre Colombia y Brasil, que les permitirá unas mejores relaciones comerciales entre los dos países. Aprovechando el acuerdo de complementación económica, el ACE 72, que se profundizó y entró en materia ya en vigencia en diciembre de 2017, creo que los empresarios están muy optimistas en términos de relaciones comerciales entre Brasil y Colombia. El sector textil confección resultó bastante beneficiado por el ACE 72, tenemos desgrabación, arancel cero para insumos y para confecciones terminadas de Colombia a Brasil, y además tenemos la ventaja de acumulación de origen. Recordemos que si una prenda tiene insumos producidos en los países miembros de la comunidad andina o en los países miembros de Mercosur, cuenta con esas ventajas arancelarias. Entonces, nuestra misión de compradores brasileros fue de siete empresas y logramos expectativas y negocios en general por casi 900 mil dólares con los brasileros. Con los resultados mencionados, culmina una nueva edición de Colombia Texts de las Américas, una plataforma que le abrió los ojos a los expositores, compradores y visitantes, dando a conocer y evidenciando las oportunidades para la industria. De esta manera, la industria textil nacional se posiciona a nivel mundial con una excelente participación por parte del Departamento de Antioquia con un 69%, Cundinamarca con el 13% y el Valle del Cauca con el 4%, continuando así su gran participación en esta industria, en esta feria tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias!